Si me miras yo me muero Y si no me muero igual Hace tanto que la espero Que me muero de esperar No me digan que soy loco No me quieran convencer Todo me parece poco Si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Que le rompe el corazón Que no lo dejalo ver Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Muchachos Esta noche me emborracho Bien Me emborracho Bien borracho Pa' olvidarme De tu amor Muchachos Esta noche Me emborracho Bien Me emborracho Me emborracho Olvidarme de su amor Otra vida necesito Pa' dejarla de querer Voy a quedarme solito Para verla envejecer Al costado del camino Sin siquiera amonestar Ojalá que mi destino Ojalá que mi destino Ojalá que mi destino sea Volverla a encontrar Que me rompa el corazón Que no me deje comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Muchachos Muchachos Esta noche me emborracho Bien Me emborracho Bien Me emborracho Olvidarme de su amor No, 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 no Olvidarse de su amor Hoy me emborracho Bien borracho Olvidarse de su amor Pa' dejarla de querer Olvidarse de su amor No me digan que estoy loco Olvidarse de su amor Solo quiero a esa mujer Olvidarse de su amor Olvidarse de su amor Olvidarse de su amor Olvidarse de su amor